Una vida de fe, entregada a la oración y al servicio a los necesitados. Hoy charlamos con un ser humano entregado al servicio a los demás. Purificación Arias Jato, hermana Clarisa, en el convento de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias por haber venido. Nacida en la primavera, en esa hermosa primavera que es cada año, el resurgimiento de la naturaleza en Villafranca del Bierzo, en el año 1946. La séptima de nueve hermanos. ¿Cómo recuerda, purificación, esa infancia de niña en esa Villafranca de hace ya tanto tiempo? ¿Qué recuerdos y qué emociones vienen a su mente? Pues muy feliz, porque además, cuando yo era niña a niña, que estábamos todos en casa, vivíamos a dos kilómetros de Villafranca. Llevaba una finca, mi padre llevaba una finca de Don Ventura a Barcarse y éramos los caseros. Entonces, allí campo abierto, allí nadie nos molestaba, jugábamos a todo, recorríamos los prados y las tierras y ayudábamos a mi padre en las vacaciones. Nos costó mucho cuando íbamos a recolectar los garbanzos que picaban las manos y bueno, hacíamos de todo, pero feliz, porque éramos tantos que todos jugábamos unos con otros y nadie se metía con nosotros, jugábamos a los con todos los juegos de entonces, los de escondite, las niñas en las casas, todo lo que había entonces de juegos, lo teníamos en casa. Porque era una época en la que, después de lo que había pasado en España, había también un poco de pobreza en muchas familias. Vosotros tuvisteis la suerte de tener recursos suficientes, ¿no? Sí, bueno, nosotros, más bien mis abuelos, pero mis padres lo pasaron mal, porque nacimos, ellos se casaron en la República en el año 33. Entonces, yo ya soy de la posguerra, pero vivieron el racionamiento y no es que pasáramos hambre, pero es que pasábamos necesidad de comprar vestidos, de comprar, o sea, mi madre nos hacía los vestidos, que era costurera, hasta nos arreglaban las alpargatas, cuando se rompían, la goma aquella era eterna, nos ponía tela en las alpargatas y íbamos al colegio, como fuera, pero no es que pasáramos hambre, pero sí, 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 yo recuerdo que necesidad de muchas cosas que los ricos no lo pasaban, porque había de todo. Decías que ayudabas en las vacaciones a tus padres, a los familiares, a, bueno, pues a recolectar, a lo que hiciese falta en el campo, ¿no? Sí, sí, porque teníamos una parte del terreno de esa hacienda de Don Ventura, tenía más bien el viñedo ellos, nosotros nos cedían unas tierras donde sembrábamos el pan, todo lo que se podía sembrar para comer y teníamos ganado y teníamos leche en casa, todo, todo, se puede decir, teníamos en el supermercado, ahora había que ir a Villafranca a comprar otras cosas. En una sociedad en la que la familia lo era casi todo, no como ahora, la sociedad de por aquel entonces, ¿no? Sí, bueno, era la época. Y tu primer contacto con el mundo de los estudios fue aquí en Villafranca, en tu tierra natal, en el Colegio Divina Pastora. En el Colegio Divina Pastora, sí, sí. ¿Cómo eran esas horas en clase, esos momentos, qué recuerdas? Muy interesante, porque, bueno, nos daban formación, pero también espiritual, hacíamos ahí muchas jornadas, ejercicios espirituales, o hacíamos teatro cuando era el fin de curso, yo actué muchas veces y me gustaba. Y después, en la calle, con las niñas, con las amigas, también hacíamos cosas de esas, en casa jugábamos a monjas, yo qué sé, éramos felices en todos los ambientes y, desde luego, la asistencia a la parroquia, esa, no faltaba en nada. Eso era la década de los 50, pero al final de la década de los 50, sobre el año 58, continuaste estudios en Madrid. Sí. ¿Qué cambio? De un pequeño pueblecito de la comarca del Bierzo a esa gran ciudad, Madrid. No, pero bueno, íbamos de excursión alguna vez, entonces no se salía tanto. Se salía tanto. Internado, más bien, pero sí, yo salía, o sea, nos hacían salir con alguna monja que tenía que ir a algún sitio, acompañarlas, cuando no era de clase. Sí, sí, a mí me tocó, al corte inglés iba, yo, muchas veces, con una monja mayor, cuando había tranvía. Entonces, yo conocí el tranvía, o sea, tengo tres cuartos de siglo. Y esa niña que veía en las calles de una ciudad grande, que venía de estar en un pueblo pequeño, ¿qué veía? ¿Qué le decía el corazón de ver edificios tan altos? No, no, porque yo estuve también en León. Antes de ir a Madrid, estuve en León. También en León, ya habías conocido. Tenía una hermana allí, en el grupo, es la que falta, que estaba de enfermera en un sanatorio particular, con el doctor Ucieda, y a ella le gustó siempre la enfermería y allí trabajaba. Entonces, pues estas cosas, que ir unos días a pasar allí con la familia, que ella al mismo tiempo estaba con una familia y era la institución, vamos a decir, de los hijos, del médico. Estaba, vivía en casa del médico y ella, pues ayudaba a su madre a formar a las niñas, a hacer, sí, lo que se llamaba entonces el Instituto 3. De pequeña te gustaban las misiones, soñabas también con ir a las misiones. Pues mira, en el colegio nos impulsaron muchísimo ese espíritu y yo lo agradezco mucho, o sea, me alegre mucho de tener esa experiencia. Y Madrid, sobre todo, nos ponían diapositivas de las hermanas que estaban en misiones, los peligros que tenía. Entonces, bueno, ¿por qué no? Y a mí eso me marcó mucho y me hizo y me ayudó mucho luego en la vida de clausura, porque la vida de clausura no es apartarse del mundo y olvidarse de lo que hay por ahí. Es al contrario, es reforzar la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todas esas actividades de tantas que hay, de monjas y frailes, bueno, vamos a decir, religiosas, hoy más, porque cada vez hay más. No hay vocación y se resulta que hay grupos distintos que se adaptan también a los tiempos. A mí eso me llegó muy adentro porque es lo que llevas a la oración, es lo que pones ante el Señor en los momentos de estar en el coro. Y claro, es lo que tenemos que hacer. Santa Clara tiene una frase muy bonita que dice que somos sostenedoras de los miembros vacilantes del cuerpo místico de la Iglesia. Y dice, te considero colaboradora del mismo Dios y sostenedora, como que le llevas el mundo en las manos para presentarlo al Señor y pedirle que derrame sus gracias, sus bendiciones y la eficacia de ese apostolado de la vida activa. ¿Y qué lleva a una niña de Villafranca del Bierzo a decidir ser monja de clausura desde el 62? Es decir, más de 60 años. ¿Qué le lleva en el corazón? ¿Qué emoción o qué sensación le propone a alguien hacer eso? Mira, esto es muy sencillo, porque la vocación la estrenas todos los días. La gratitud de la llamada, porque no eres tú la que eliges, es el Señor el que toma la iniciativa. ¿Y cómo es ese momento? No se puede explicar. Tú tienes una atracción especial y dices, bueno, primero que vienes a probar, que a lo mejor haya quien no le pruebe y si tiene que ir. Cuando entraste en el 62 había 32 hermanas, tú fuiste la 33 y ahora quedan seis. ¿Qué ocurre para que haya menos vocaciones? Cuando lo analizáis de forma regular casi cada día, ¿qué pensáis? Bueno, pensamos la realidad. Primero que no hay hijos en las familias. Partimos de ahí. No van a salir de las piedras. Después hay poca práctica cristiana. Los padres con un hijo solo o con una hija sola buscan una carrera bonita y que le den un futuro no sé qué. Entonces, ni se lo plantea. No hay ambiente en casa. Yo tengo que agradecer a mis padres que lo teníamos en casa, porque iba a la iglesia, en casa se rezaba el rosario, se tenía un ambiente religioso. Y de ahí, pues es cuando no notas tanto la diferencia al entrar aquí, pero sabes que tienes unas raíces, unas raíces que no se quitan tan fácilmente. ¿Qué le decimos a un ateo o una atea que cree que no hay nada? ¿Qué se le puede decir desde una persona que tiene la fuerte convicción de estar en la fe? Cuando uno piensa en el resto de hermanos, todos somos el cuerpo de la iglesia para el catolicismo, pero hay también personas que se sienten ajenas, aunque se formaron de pequeñitos y pequeñitas, pero ahora son ateos. Yo pienso que no hay ateos, aunque entre comillas se declaren y parece que es una valentía. Entonces, ¿cómo los llamarían? Dentro hay algo, hay un algo que todos necesitamos reconocer un ser supremo, porque aunque hay mucha ciencia, la biología, todos esos descubrimientos que se sabe tanto, tanto, es que se olvida de que somos hechura de Dios, que venimos de la creación de Dios. Parece que el avance de las ciencias en el siglo XX, el descubrimiento también del propio cosmos, el hombre llegando a la luna, parece que eso ha hecho a la sociedad más civil, menos religiosa. ¿Puede creer que tiene relación el avance de la ciencia con la falta de vocación? No es incompatible, porque el que tiene fe descubre a Dios en esos adelantos, que no cabe, porque la inteligencia, ¿quién la fabricó? Pues los ordenadores, una máquina, pero hubo una inteligencia que los inventó, pero la inteligencia, ¿quién la hizo? De ahí viene el tener tanta capacidad y cada vez queremos saber más y queremos ser como Dios, como a la nieva. Entonces, es normal que haya tanta confusión, que no, bueno, cada uno puede opinar como quiera, pero yo digo que en el fondo no hay ateos. ¿Y agnósticos y agnósticas hay? No lo sé, no lo sé, pero si se analizara un poco, si cada uno reconociera, se conociera a sí mismo y pensara un poco, porque hoy no hay tiempo de pensar, pues es que el mundo cambiaría, cambiaría, sí. Purificaciones, más de 60 años en el convento dan para escribir muchos libros. Las labores han cambiado a lo largo de ese tiempo, desde unas primeras labores que empezaste, otras que continuaste porque otras hermanas abandonaban esta vida terrenal, has hecho prácticamente de todo en 60 años. Sí, de todo, porque bueno, Dios me dio las cualidades, porque también hay que contar con eso, si no me lo fuera dado, yo no lo podía hacer, pero es que en la vida de comunidad tienes que echar mano a todo, porque es tu familia. Y cuando hay una familia y hay un hijo enfermo, pues es tu hermano o tu hijo, entonces hay que sacarlo adelante, hay que respetarlo, hay que cuidarlo, pues esto es igual. Pues bueno, las que no tienen capacidad, algunas veces decimos, tú que eres alta, mira, llegas a esto, pues mira, tú que eres baja, llegas mejor al suelo, más pronto al suelo. Bueno, quiero decir, hay distintas formas, porque somos distintas personas, eso hay que reconocerlo, pero por eso nos completamos. Y en este siglo XX que has recorrido y el siglo XXI, Dios mediante, nunca mejor dicho, sea por muchos años, ¿no te ha llamado ir al extranjero a conocer el mundo fuera de España? ¿No has podido por tu voto de clausura? ¿Cómo es? Bueno, por gusto sí me gustaría conocer Italia, Roma, sobre todo paisajes, pero eso lo puedes ver hoy por internet, tampoco hay problema. O sea, es que eso lo tienes como condición de tu opción para la clausura, sabes que renuncias a todo, que no es por la renuncia, la renuncia en sí no tiene sentido, es porque tienes algo mejor. Cuando empezó la televisión, alguien decía, el mejor televisor es el sagrario, nosotros tardamos en tener la televisión, el mejor televisor es el sagrario, allí se ve el mundo entero, allí el señor te dice cómo está el mundo. ¿Cómo ha ido cambiando el mundo desde la clausura vista por la televisión? Bueno, el mundo sabemos cómo cambia sin ver la televisión, pero bueno, no es mucho, nosotros lo que tenemos son vídeos, eso sí, de formación, que le pasó, pues también te enteras. Y luego a mí me gusta mucho la naturaleza, hay una colección de animales, de fauna y flora de todo el mundo, que es una maravilla, a mí siempre me gustó. También eres ecologista de alguna forma, la creación respetada. Es que San Francisco es el patrón de los ecologistas, la naturaleza, la creación, esto te tiene que llevar a Dios, y es lo nuestro, pero yo pienso que es de todo cristiano. ¿Y qué ves que está haciendo el hombre con el mundo, qué está haciendo con esa naturaleza? ¿Cómo lo definirías lo que está haciendo el hombre? Cuando piden firmas, firmamos, para que no destrocen la naturaleza, que es un pecado. El Papa sufre mucho cuando no le hacen ni caso. Toda una cíclica para demostrar que hay la casa común, que dice el Papa. Hay que protegerla, hay que defenderla, hay que cuidarla, que es nuestra casa, si no, nos arruinamos todos. Una pena, una pena que por la ambición del dinero y de los, que destruya, tanto, tanto, como se destruye. Y luego lo de los plásticos, también es otra. Sabemos todo lo que pasa y lo lamentamos, pero no queremos condenar a nadie. Lo que tenemos es que cuidarlo nosotras. Pues nosotras, como tenemos la huerta y nos sobra mucho terreno, quemamos todo en la huerta. ¿Cree que hay alguna diferencia entre el egoísmo de los seres humanos de hace 100 años y el egoísmo moderno? ¿Crees que hay alguna diferencia? En la evolución del egoísmo, ¿somos mucho más egoístas ahora que antes? ¿Qué te dice el corazón? Yo qué sé. Eso que se examina en cada cual. Pero sí, sí, es una fiebre. Algo frenético que no nos conformamos con lo que tenemos. Y queremos más y pasar por encima de los otros para tener yo, yo, yo y siempre yo. Y lo que sobre para mí, decía mi madre. La sociedad tiene mucho ruido comparado con la clausura, ¿no? Bueno, es muy diferente. Es una cosa muy diferente, pero no es ninguna cosa del otro mundo. Somos humanos, somos personas, somos mujeres. Y la convivencia cuesta en todos los ambientes. Nosotros somos ángeles, ¿eh? Ni venimos aquí pensando que hay ángeles dentro. Pero somos cada una hija de su madre, cada una con su temperamento. Y por eso está el trabajar la vida espiritual y la oración. Y todo eso te suaviza muchísimo y te ayuda a convivir. Porque si no, no resistiríamos. Tolerar al prójimo es un ejercicio para toda la vida. No, yo digo más que tolerar, amar al prójimo. Porque ves en la otra persona, ves a Jesucristo. Es un miembro de Jesucristo. Si tenemos un poco de fe, si somos todos miembros de Jesucristo, pues el hermano, el dedo no puede decir a la mano, al pie, no te necesito, dice San Pablo. Tenemos que respetarnos, ayudarnos y unirnos y amarnos, claro. Nadie odia su cuerpo, ¿verdad? Nadie odia su cuerpo. Hay quien sí lo odia. Hay muchos problemas, las redes sociales, todo esto moderno de la estética. Hay muchas niñas y niños que sufren. Sí, sí, eso es terrible. Por eso, nosotros todo eso lo tenemos muy presente. Y en la oración, en la liturgia, que hay tanta facilidad para añadir intenciones, porque en la misa hay unas precios, cuatro cositas, puedes añadir. O nosotros echamos una letanía, porque nos parece todo poco. Y después, cuando se hace el rosario, cada misterio también se ofrece por una necesidad. Si hay un problema en la familia, se tiene presente. A mí hace poco, hace un mes, se murió un hermano, o sea, perdón, el marido de una hermana, en Suiza, muy lejos. Pero antes, cuando estaba grave, pues todos pidiendo, porque ya no tenía solución. San José, el reglaño de San José, se llamaba José, que le dieron una santa muerte. Y le dio una santa muerte. Y su mujer al lado y casi no se enteró cuando murió. Quiero decir, todo eso, pues claro, lo tienes presente. Y después que muere, pues lo mismo. Ahora tenemos una hermana también cuidando o atendiendo a su madre. Pues también, son cosas que las haces tuyas, porque somos una familia. Y con todas las necesidades del mundo, yo creo que no me escapa nadie. No, 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 porque estamos al día, sí. Entre las aficiones de purificación dentro de tantas tareas que ha hecho aquí en más de 60 años, hay una que le llama a su corazón y a su espíritu de forma singular, la música. Bueno, yo la música, sí, yo tengo vocación, porque si no, no podría hacer lo que hago. Pero, como no he podido, a ver, dedicarme solo a eso, pues lo que haces es fusionarte con otras músicas. Te transporta. Es verdad, puedes tener un día de baja, porque hay días de todo. Nosotros, ya les he dicho, no somos ángeles. Hay crisis, hay problemas de salud, hay lo que pasa en todo el mundo. Pero a mí la música como que te transporta. También has tenido muchísima suerte de recibir clases de la difunta Marita Caro, la esposa de Cristóbal Halter. No todo el mundo puede presumir de tener a una artista de esa categoría dando clases. Una persona tan sencilla, los dos, los dos. Cuanto más importante era, más sencillez tenía. Es que fue un ejemplo para todos, porque por la calle saludaba a cualquiera. Ahí no había ninguna demostración de superioridad. No, 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 todo lo contrario. Y bueno, y por lo cual la comunidad se portó siempre muy bien. Y con mucho cariño, porque tienen aquí sus antepasados. También has hecho mucha música con las plantas, porque había que cultivar, ¿no? Es casi hacer música para ellas, para que crezcan, ¿no? Sí, muy bonito, porque, bueno, eso de la huerta me pasaron a la enfermería. Y entonces haces esta reflexión, dices, sí, los árboles puedes cortarle una caña, o que se seque, no pasa nada. Ah, pero las personas es otra cosa. Hay que cuidarlas, hay que cultivarlas, hay que, o sea, tienes que atenderlas casi como una planta, pero de distinta manera. Porque son personas, ya con otro respeto. Sí, pero fue muy bonito el tener esa experiencia previa y después pasar a... no me gustaba nada. Y cuando has ido por las calles de esas ciudades y has visto los rostros del prójimo, ¿qué has visto en los rostros de la gente que no tienen vocación o que no tienen espíritu activo con la religión? ¿Qué ves en sus rostros? Mira, es poco el contacto que tenemos con la gente que no tiene fe, pero tampoco lo sabes. Lo que pasa hoy día es que no ves, no puedes ver el rostro, no puedes ver la gente, todo el mundo está hablando solo. Y es una soledad en medio de tanta gente como se junta en una plaza, en una puerta del sol, que a mí me tocó ir por allí muchas veces, y ves que la gente vive, está sola, está aislada del conjunto. Juntos y solos. ¿Qué paradoja? Pues yo digo, un poco es nuestra vida, estamos siempre con el móvil que es el Señor, estamos en contacto con Él, y lo demás no nos quita de seguir nuestro camino, y nuestra vida, y nuestro trabajo, y nuestro negocio. El planeta, la Tierra, está llena de millones de seres humanos que tienen muchas otras religiones. ¿Cómo se convive con esa sensación cuando otros creen otra cosa? Pero yo pienso que Dios está por encima, y cuando uno obra de buena fe, se ha nacido en esa religión, y obra de buena fe, y no se dedica a matar al que no piensa como tú, como pasa en tantos lugares, hoy están persiguiendo a los cristianos por todas partes del mundo. Bueno, pues Dios es misericordioso, el cielo es más grande que lo que pensamos, y tiene que haber sitio para todos, porque el que no sabe otra cosa, no tiene culpa. Y la misericordia es infinita, o, como dicen las sagradas escrituras, es más difícil que un rico entre en el cielo que un camello pase por el agujero de una aguja. Bueno, pero a eso se refiere Jesús, Jesús se refería a los ricos que se envalentonaban con su riqueza y nominaban por el prójimo, lo del samaritano, que tanto no se lo recuerda el Papa. Y eran sacerdotes que iban al templo, pero es que, por otra parte, es el sacerdote, pero puedes, ves a un pobre en la calle y tú sigues, y no te importa, y no te das cuenta que eso es un miembro de tu naturaleza, es un hijo de Dios. Bueno, pues eso, yo pienso que esa riqueza es más bien el apego a la riqueza, el apego a tus bienes, que los vas a dejar cualquier día. Y por ese apego tienes que poner guardias para que te lo defiendan, como decía San Francisco, por eso no quería posesiones, porque tenía que poner vallas en tu finca y luego guardias para que nadie lo asalte, y todo eso, pues, es el afán de tener tú tus cosas, el apego a tus bienes, a tus riquezas, y no saber compartir con los demás. Por último, y agradeciendo que nos recibas, lo queremos agradecer públicamente, queremos que hagas una reflexión espiritual sobre este mundo en el que vivimos, donde tú encontraste una vocación, donde la llamada del Señor, en tu caso, fue clara y te llevó a, lógicamente, a tener una vida de recogimiento. ¿Qué pensamos? ¿Qué es el mundo sin la religión? ¿Qué dirías que es el mundo sin la existencia de la fe para ti? Un caos, un caos, no se entiende, pero hay mucha gente que reza en el mundo, hay familias cristianas, sí, no, todo es negativo, hay mucho bueno, porque pues que el bueno no hace ruido, pero hay mucho bueno, y eso yo creo que es la sabía, la levadura que hay en el mundo, los momentos que a veces somos menos a rezar, yo le digo al Señor, si quieres que haya más, tráelas, lo dicen a las chicas que pueden venir aquí y ser felices como somos las demás, pero en el mundo hay mucha sensibilidad ahora más que nunca porque como hay falta de vocaciones en las parroquias, hay pocos sacerdotes y ahora es el laicado el que lleva muchas cosas, muchas tareas, que no hace falta que sea sacerdote, la catequesis y los movimientos que hay en las parroquias, las asociaciones, todo eso, pues que duda cabe, es un fermento de fe que puede atraer y que atrae a otras personas. Esa gente que dice que odia a la iglesia, que representa a lo antiguo, ¿qué le diríamos? Es cuestión de ellos, yo creo que es mejor no darle tanta importancia, porque el odio, yo no sé lo que es el odio, es el pecado, cuando hay amor no hay odio, entonces fomenta el amor y se suprime el odio, se acaba el odio, si hay amor se acaba el odio. Muchísimas gracias por laificación, por recibirnos. Bueno, vosotros, si no lo he respondido bien, pues aquí estamos para rezar con todo el mundo, el que nos vea en la tele, pues que sepa que somos felices, que queremos que las chicas lo vean, que vengan a probar, que ahora es más fácil, se puede hacer una experiencia de unos días, de un mes, sí, sí, porque sepa que aquí no comemos a nadie, que tenemos una vuelta grande, una casa grande, una vida muy sencilla, y bueno, ¿qué hace falta de vocación? Pues la vocación hay que fomentarla, y a veces contagiar, ¿verdad? Bueno, gracias a vosotros. ¡Gracias!